La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando ya el tercer domingo de Pascua. Vamos caminando, celebrando estos 50 días hasta Pentecostés. Y siempre con la gran alegría de anunciar a Jesucristo resucitado. Comparto con ustedes el evangelio que está tomado hoy de San Lucas, capítulo 24. Aquel mismo día, el día primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido, mientras conversaban y discutían. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Y él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Y él les dijo, ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron lo de Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a Jesús no lo vieron. Entonces él le dijo, ¿qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron y le dijeron, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras, y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Este texto, Los discípulos de Emaús, es un texto ya muy famoso, que muchos de nosotros en muchísimas oportunidades lo hemos leído, lo hemos compartido, lo hemos meditado. Dos de los discípulos que se separan del resto y se van entristecidos camino a Emaús. Iban con sus caras tristes, recordando cómo el Maestro lo habían matado. Y se les aparece Jesús en el camino y evidentemente que no lo reconoce. Podemos nosotros sacar unas tres conclusiones de este texto. En primer lugar, Jesús camina con nosotros. La vida nuestra es un camino, es un caminar permanente. Pero en ese caminar no vamos solos. Jesús va con nosotros. Y evidentemente va animando nuestra vida. En segundo lugar, Jesús nos dice lo importante que es la Palabra de Dios. Por eso empieza a explicarles desde el Antiguo Testamento todo lo que hizo Moisés y lo que habían hablado los profetas. La Palabra de Dios. La Palabra de Dios en este caminar es muy importante. Es la que da luz a nuestros pasos. Es la que ilumina nuestra vida. Pero en tercer lugar aparece también lo importante que es la Eucaristía. Por eso ellos van y comparten cuando llegan a la aldea de Emaús. Y lo reconocen al partir el pan. Ahí dice, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús ya desaparece. Ya quedan ellos solos para ir a anunciar. Y así lo hicieron. Ese es el camino de nosotros también. Jesús corporalmente no está con nosotros. Está en la Eucaristía. Está en la Palabra de Dios. Y sobre todo está a través de la presencia del Espíritu Santo que nos anima. Pero estamos invitados. Lo mismo que los apóstoles. Ellos, una vez que lo reconocieron, dijeron, vámonos a Jerusalén a anunciarlo. Y ya no les importó que era de noche. No. A Jesús le dijeron, quédate, que atardece. Ya no les importó. Salieron porque cuando se anuncia, cuando se vive el Evangelio, el deseo es anunciarlo. Y lo anunciamos con la Palabra, pero sobre todo con nuestra vida. Que hoy el Señor nos anime a cada uno de nosotros y que seamos también estos anunciadores. Al estilo de los apóstoles que una vez que Jesús desaparece, se van a anunciar. El Señor nos dé su gracia. Y yo les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Domingo para todos!